Y queremos despedir por supuesto con todo el mundo, no, 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 no A todos nos cayó como un balde de agua fría que te quería decir de la competencia ¿Por qué me vas a encontrar? En cada brazo que te di En cada paso que das No será la última vez Y cuando cambies el lugar Nos volveremos a ver Aunque hoy me digas adiós Te quedarás Te quedarás conmigo Seguirás en mí Por más que te despidas No te irás de aquí Lo que fue hermoso No se puede borrar Lo que es eterno Quiero muchísimo porque Jen, yo quiero que sea presidente de algún país Y yo quiero que sea presidente de algún país Y yo quiero que sea presidente de algún país Tatuado en líneas de tu piel Y si comienza a sangrar Seguramente sea yo Llorando por nosotros Llorando por nosotros, lágrimas de soledad Y adiós, 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 lágrimas de soledad Gracias por ver el video.